Son las 2.30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 44-18 de Superastro Sol para hoy martes 13 de diciembre. Nos acompañan las delegadas de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se acertan las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado, se acertan las tres últimas cifras y el signo. O 100 veces lo apostado, se acertan las dos últimas cifras y el signo zodiacal. Y mucha atención porque aquí ya vamos a conocer el número ganador. 1-8-0-0 del signo Géminis. Vamos a verificar el resultado. 1-8-0-0 del signo Géminis. 18-0-0 del signo Géminis. Delegada de Colfuegos, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Mil felicidades a todos los ganadores. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.